Chico, ¿cómo están? Disculpen, parece que se había desaparecido la pantalla, se había puesto negra la pantalla, no sé qué pasó sinceramente. ¿Me logran escuchar ahora? Buenos días. Ya, a ver, retomando, estábamos viendo cómo hacer la posición de yoga. Yo sé que a estas alturas, felizmente, gracias a Dios, el día de hoy ha salido el sol y nos sentimos un poquito más alegres, de cierta manera. Muy buen día, Elizabeth. Ya, muchas gracias, Carmen. Bienvenida. Ya, perfecto. Entonces, vamos a empezar, nos vamos a poner de pie. Bien, nos vamos a poner de pie y vamos a hacer la posición de yoga. Como les decía, durante esta cuarentena, creo que el día 83, nos hemos sentido muy agotados, muy cansados, tanto los papás como los niños. Yo sé porque esta situación es bastante estresante. Yo sé que hemos pasado por distintas emociones, nos hemos puesto en algún momento muy felices, muy tristes, muy angustiados. Incluso, quizá nos hemos frustrado en algún momento y actualmente quizá estemos estresados. Y más lo sienten los niños porque su naturaleza es justamente jugar, estar, digamos, tratar de moverse, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es sencillo. Separamos las dos piernas, separamos las dos piernas, las dos manos en esta posición y bajamos. Ahí está. A ver, Aníbal, haz, Aníbal, por favor. A ver, Carmen, hacemos esto, ¿no? Al inicio se va a sentir como una especie de dolor en la parte de las rodillas. Ya, ahora lo que vamos a hacer es tratar de relajar la mente, relajar el cuerpo, los músculos, tratar de relajarnos y hacerlo por segunda vez. Ahí está. Ahí está. Y vamos a hacer la segunda posición. ¿Cuál es la segunda posición de este yoga? Este yoga sí existe, ¿no? Estoy haciendo una broma o algo por el estilo. Este yoga sí existe. Es la posición de la rana. Y es ponernos de cuclillas, de cuclillas. A ver, nos ponemos todos de cuclillas, chicos. Nos ponemos de cuclillas. Ponemos las dos manos delante y nos levantamos. Nuevamente, nos levantamos. Nos levantamos. Así es. Ponemos las dos manos delante de cuclillas y nos levantamos. A ver, empezamos a hacer las dos posiciones, ¿ya? Hacia atrás, hacia adelante. Ahí está. Ajá. Y ahora, la última. De cuclillas. Manos adelante. Para atrás. Para atrás. Tienen que relajar el cuerpo, la mente. ¿Ya? Nos relajamos. Si deseamos, tomamos agua. Quizá algunos estén tomando recién su desayuno. No lo sé. Está bien. Pueden estar tomando su desayuno para poder aprender juntos de esto. ¿Ya? Porque yo voy a escuchar sus preguntas y ustedes mientras están escribiendo. Y también voy a estar hablando. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar, por cierto, feliz día del medio ambiente para todos. Día mundial del medio ambiente. Ay, me cansé. Medio ambiente es muy importante para todos, para respirar, ¿no? Ya. Entonces, ya comenzamos. Ah, ya. Vamos a hacerlo con música, con música, con música. Ahí está. Ya. Entonces, vamos a comenzar, ¿ya? Ay, me cansé. Ya. Atelopaus patacensis. Atelopaus patacensis es una especie, justamente, de rana. Y Atelopaus patacensis viene a ser, digamos, el nombre, el nombre del especie, el nombre científico. Esto que parece un poco extraño es finalmente como nosotros. Por ejemplo, mi nombre es Marilyn Lissette, ¿no? Pero mi apellido es Conopuma. Mi apellido es Conopuma. Este apellido pertenece a una gran familia. Lo mismo pasa con esta especie, Atelopaus patacensis. Una especie que pertenece también a una gran familia. ¿Y cuál es el nombre de esta gran familia? El nombre de esta gran familia se llama Bufonidae. ¿Ya? ¿Qué vamos a aprender de esta especie? ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy de esta especie? Vamos a ver. A ver. Vamos a aprender un poco de la importancia ecológica de esta especie. Pero antes vamos a hablar de algo importante que tiene que ver con las características de esta especie que les comentaba sobre por qué es que se le dice Bufonidae. A ver, todas las familias tenemos una característica en particular. Por ejemplo, mi familia, frente a estas adversidades, frente a circunstancias muy complicadas, muy difíciles, tendemos a tratar de sacarlo positivo. Tenemos esa característica. Quizá Yasmin, que está por ahí, con su hijita, me puede entender. Tenemos esa, justamente esa característica, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con esta especie, Atelepus patasensis, que justamente el nombre de esta gran familia es Bufonidae, gracias a las características, digamos, que posee. Y es que tiene una gama amplia de colores. Si ustedes observan, pueden ver que tiene colores amarillos, con colores anaranjados, con una parte pintada, digamos, de colores negruzcos y sin uniformidad. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que, por ejemplo, los puntitos que observan ahí no están uno al lado del otro, sino están dispersos. Y es que justamente es de esta manera que les llaman la rana payaso o la rana arlequín. Ahora, no solamente se encuentran estos colores, ¿no? Sino también incluso hasta de color morado. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tiene sus ojos saltones, ¿no? Y tiene una especie de párpado que justamente los cubre. Ahora, también tienen una boca algo aplanada y tienen una lengua protractil. ¿Qué significa una lengua protractil? Bueno, una lengua protractil significa que puede extender, pueden extender la lengua para poder atrapar a sus alimentos. En este caso, los insectos. Como, por ejemplo, gusanos, orugas. Y es justamente en esta parte la importancia ecológica, ¿no? Porque ustedes saben que estos insectos, como por ejemplo las orugas, tienden a consumir de las hojas de diversas plantas. Por ejemplo, de la papaya, que está pasando ahorita el señor. Entonces, tienden a comer de estas hojas y justamente su función natural y orgánica de estas especies es justamente... ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Uy! Ahora A ver, chicos, un ratito Perdón, creo que no se veía ¡Uy! ¿Qué pasó? Ya, ya sé qué pasó aquí A ver, un ratito ¡Uy! ¡Uy!